Le va a jugar Leandro Sosa, la pelota cerca se encuentra también Navarro, una, dos, tres, cuatro, cinco camisetas del equipo danubiano que buscan lo que puede ser, por qué no, la apertura del score Estamos llegando en este momento a los 36, casi 37 minutos de esta primera parte, no hay goles Aquí en el Mariaminchef de Lazzaroff le va a pegar finalmente Sosa La pelota viene al centro de Sosa, muy abierto para que le pegue el Nico Rodríguez, el rebote El arquero Brito queda suelta, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Danubio, jugada preparada que inició Leandro Sosa mandando el centro, el balón que vino Finalmente para que le pegaran afuera a Nicolás Rodríguez, hubo un desvío en el camino que logró tapar el guardameta Britos Y en el rebote terminó apareciendo para marcar Aaron Spetale y poner el primer gol de la tarde En el Mariaminchef de Lazzaroff, premio al equipo que vería siendo más Danubio 1 En 37 minutos, el Liverpool 0, Aaron Spetale, se hace justicia en el marcador en la tarde de Barrio Jardines del Hipódromo Había sido complicado el inicio de Liverpool y había estado Spetale allí atento también a alguna chance de gol Pero que Britos había podido contener, en este caso el rebote le juega una mala pasada y estaba Spetale para poder meterla hacia adentro Obviamente festejado por todo el equipo de Danubio que hace rato que merecía comenzar ganando pero que no lo había podido lograr 1 a 0 se pone aquí en Jardines del Hipódromo Danubio a manos de Liverpool A ver qué pasa con Cunha, se va a la zona y marca penal para Liverpool Marca penal para Liverpool, Laura en 11 minutos de este segundo tiempo hay tiro penal para el equipo de Belvedere Venían discutiendo el número 7 de Danubio al 19 de Liverpool porque le decía al Colo Romero Fue penal, la tocaste con al mano, obviamente Nicolás Sosa decía que no Pero finalmente el árbitro puede verla nuevamente en el monitor Fue rápida la jugada, yo la verdad no observé la mano, los jugadores están más cerca Y en este caso el VAR que fue el que termina observando la mano Según la reiteración televisiva y más en cámara para mí es cada vez que lo veo es más claro el penal Porque Nicolás Rodríguez, digamos la pelota viene cruzada hacia el sector izquierdo del área La va a bajar Cobo como para patear y Nicolás Rodríguez gana la posición y la pelota Gracias a justamente meter el brazo en la carrera No sé si con el brazo estirado o con la intención de meterlo Pero es decisivo, es más, no llega a cortar la pelota Nicolás Rodríguez si no mete el brazo justamente Claro, lo que pasa que en tiempo real el árbitro no observa nada de eso Siga, o sea, en realidad no termina cobrando nada, es el VAR el que los termina llamando Para estas cosas se supone que está el VAR, ¿no? Para darle justicia a este tipo de jugadas Y le va a pegar Tiago Vecino, señores, en 13 minutos de esta segunda parte, busca el empate El equipo de Liverpool toma carrera con pierna zurda para pegarle al ex hombre del Club Nacional de Fútbol Otro extricolor en el arco, Esteban Conde que baila para un lado y hacia el otro El ex arquero también del Club Rentistas, todavía no habilita al árbitro del partido Estamos hablando de Andrés Cuña Penar que ha sido marcado Para mediante instancias de Jonathan Fuentes y Agustín Berizo Todavía no habilita el árbitro del partido Andrés Cuña para que le pegue Tiago Vecino Puede ser el empate para Liverpool, va a tomar carrera Corta para el ex goleador tricolor Tiago Vecino que le va a pegar a la pelota Abilitó Cuña, remató... ¡Gol! Liverpool, Tiago Vecino, balón que fue al poste zurdo de Conde que se jugó al palo derecho Y en 13 minutos de este segundo tiempo empata el partido del equipo negra azul Danubio 1, Liverpool 1, premio, un mejor inicio del complemento para el equipo visitante Que termina eligiendo tirarla lenta hacia el poste izquierdo y hacia abajo Esteban Conde elige hacia la derecha tirarse y obviamente no llega a este balón Balón que termina metiéndose en la red para ampliar, para empatar este partido Que había comenzado mejor en el segundo tiempo para Liverpool Y ahora tiene la chance de poder cambiarle la cara a lo que vimos en el primer tiempo Empatan 1 a 1 Liverpool y Danubio